Claro, claro. Y Ruli, rendo mucho antes, porque tú y yo éramos niñas cuando hemos bailado las jaranitas, te iba a decir ahora, las parranitas. Las parranitas, no saben todo lo que han estado bailando en comercial, dicho sea de paso. Pero señora, ¿con qué jaranita usted dijo ya? Ya la hice, ahora sí, de aquí nomás para arriba. En la Peña Pollo y de Barranco, a los 16 años me contrataron, cantaba 12 temas. Seis, primero, seis, después hacía dos shows, mis 150 soles milagros y mis frejoles con sus lomos saltados. ¿Al final? No, al final, claro, al final con mi chilcano de guinda. Al final también. Al final con sus guinditas abajo, increíble. Chilcano de guinda, qué rico. Eres brava, Bartola. No, yo no tomaba, pero era el trago que nos corresponde. No tomaba, no se ríe. No, 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 tú no tomabas precauciones. Exactamente, en ese tiempo estaba mi chilcano de guinda, qué delicioso. Y empecé en la Peña Pollo y empecé trabajando. Yo me acuerdo de la Peña Pollo, ¿sabes? Claro, porque en la universidad muchos han llegado. Yo me gané una caja de chelas en la... Oye, o sea, ella tampoco no le gusta el trago. No, 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 porque el animador, había animadores en la Peña Pollo. Y le dijo, a ver, ¿cuál de ustedes, jóvenes universitarios, sabe? Yo quiero que guste la imagen de mi alma, que también te adora como una aventura que me haya usado. Y nadie sabía, yo levanté la mano así, bien chancona, como siempre. Yo, yo, dijo, ay, ¿qué vas a saber? Yo le dije, yo quiero que... Podemos cantarlo. Un suspiro de mi pecho a ti es prueba del mayor cariño Porque el amor que te tengo a ti es igual al de un niño Y queriéndote yo así, con la fe del corazón Y si algún día muriera me consolería amándote hasta el morir Y si algún día muriera me consolería amándote hasta el morir A ver, díganlo, chicos, tres Oh, mi dulce bien, me siento morir Porque mi locurio cruel me ha jurado seré mi fiel Al no ser así como yo te amo Y si algún día muriera me consolería amándote hasta el morir Y si algún día muriera me consolería amándote hasta... Ahora viene la parte de Milagros, vamos, Milagros Yo quiero que escuches la imagen... Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te amita ahora como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor ¡Bravo! Muy bien Mucha honestidad vivíamos en la avenida Lima Casa inmensa para nosotros después de haber vivido en el callejón de la avenida Surco 410 interior 3 Frente al caño sin agua Pero no importa, teníamos una felicidad inmensa Me estás lorneando No, por Dios, no, mami, ¿cómo te vas a lornear? No, tengo mi barrio, tengo mi barrio Si me doy cuenta, Bartola Además, Bartola, recuerda que yo nací en un óvalo sin esquina Entonces conmigo con... Con cuidado Así me dicen, ¿no? Con cuidado Que al principio, claro, eras una persona que no tenía recursos No tenía ninguno, ninguno Mi padre lavaba ropa para las personas Y mi padre era un obrero en albañinería, un maestro albañil Entonces le ha pasado... Vamos a ver, alguna vez, señora, usted se avergonzó de su mamá porque era la bandera De su papá porque era albañil Te lo cuento ahora Es más, nunca me voy a avergonzar Es más, me siento tan orgullosa de los que dentro de su capacidad de trabajo han podido hacer por nosotros Me siento tan orgullosa que siempre lo voy a decir En algún programa hace unos tiempos me dijeron, Bartola ¿Qué has extrañado en tu infancia? Y yo le dije, nada Muy bien, Bartola Nada Porque todo lo que mis padres me pudieron dar lo hemos apreciado, lo hemos valorado Y somos una familia tan unida que yo creo que más allá del amor Tenieron amor Más allá del amor Eso es lo más importante El bienestar Así es El tener una Navidad con un palito ahí con su cabecita de caballito Te lo digo, Bartola, porque hay personajes cuando ya son consagrados como tú O qué sé yo, artistas, actores, músicos, gobernadores, políticos, todos Que empiezan un poco como a disfrazar su historia, ¿no? Y niegan ciertas cosas Pero tú lo dices con tanto orgullo porque es verdad O sea, uno puede tener cualquier oficio o cualquier profesión Y lo único que nos debe avergonzar en la vida es robar Ser corruptos Eso es lo único que nos tiene que... Mis padres nos hicieron ver adelante Nos enseñaron a valorar que en la vida hay que caminar con seguridad y para adelante Nunca para atrás Mi mamá decía Vamos a salir de este callejón No porque nos avergüences Sino vamos a salir para estar mejor Nos fuimos de una casa llevando nuestro mueble Patita de León ¿A dónde? A la calle Que bailaba en la sala No sé, tú eres muy muchacha Esos mueblecitos Patita de León en la sala Patita de León Eran unos mueblitos bien delgaditos, antiguos, recontraantivos Entonces ya en ese tiempo se usaban los confortables Los muebles de otro Pusimos eso en esa sala inmensa Y los muebles bailaban No sabíamos con qué llenar la sala Y después cuando fuimos decimos Mamá, hay dos caños Uno en la ducha que tiene y otro afuera en la cocina No sabíamos qué hacer Éramos tan felices Vivíamos Parecíamos que nos habíamos mudado a Beverly Hills Qué linda Si tu mamá hoy día estuviera acá, sentada, al lado de nosotras ¿Qué canción le dedicarías ahora que va a ser el Día de la Madre? Si te dijera Ya, Bartola, mira todo lo que has logrado, todo lo que has hecho ¿Cómo te decía tu madre, Bartola? ¿Cómo te llamaba? Me decía Mona o Morena Morena Sabrosa Morena, muy bien Me jugaba mucho con mi mamá Mi madre ha reído mucho conmigo Me parece muy bien Mi mamá también Tenemos unos ataques de risa maravillosos Si te dió Y mi mamá quería Si te contara lo que me decían A ver, Morena Cántame algo Tu micro Cabellos blancos Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Sus tiernos blancos Sus tiernas manos Me acariciaban Aquella tarde Que me alejé Sus ojos tristes Ahí me miraban Ahí me miraban Quiero a mi madre Quiero a mi madre Juntito estar Pero ahí no puedo Está tan lejos Solo me queda Solo te queda la memoria El cariño Los abrazos Así es Lavar Y traer la fruta Que le daban O el sándwich Que le daban Donde trabajaba Y quererlo compartir Con todos sus hijos Lo guardaba para ustedes Lo guardaba para nosotros Cuando decía Mamá ¿Por qué no te ha servido? Bien, no A mí me gusta Del pollo a las patitas El cuello Sí, la mamá siempre Era para todos No estaba alcanzando Entonces Todo eso A mí me Me hace amar Más a mi madre Por supuesto, señora Linda canción Que le has dedicado Gracias A tu mamita A todas las mamitas Del Perú A las que están presentes A los que están Adocentes También para ellos Todo mi cariño Todo mi amor Gracias, milagro Por permitirme este momento Me has emocionado mucho Y se te nota Tu buena vibra Gracias Se te nota Además Te están dando Pero De piropos En Twitter Quieren que mande saludos Bartola Por favor Complace a tus A tus admiradores Te piden por favor Que le mande saludos A la señora Adriana Rodríguez de Solís Su hijo Juan Carlos Solís A la señora Adriana Rodríguez de Solís Un besote inmenso De parte de su hijito La ama Yo creo Yo creo milagro Que esto es un poco Lo que en la inolvidable Hemos hecho De hablar Que los 365 días Se debe amar a la madre Claro Por supuesto No como dice Nicomedes Buscar un segundo Domingo de mayo Para amar Y para saludar Todos los días Es el día de la madre Entonces yo Porque de una mujer Venimos Una mujer Se nos cuidó Todas las noches Cuando éramos chiquitas Cuando nos enfermamos Nos soporta Todas las mañoserías ¿No es cierto? Todos los engreimientos Cuando no vas a dar tu primer paso Te cuidan Exacto Te protegen No quieren que te golpees No quieren que te enfermes Los desvelos A quienes pertenecen a las madres Así es Por eso les digo a las señoras Que a veces creen Que los esposos Les pertenecen No los dejan ir a ver a su madre Porque ha habido un caso En la radio Que a mí me ha partido El alma Que no le deja ir a ver a su Me ha partido el alma Ya Y porque Estos chicos No van a ver a su madre Tiene un cáncer terminal La señora Ya Y no Y las esposas Bien gracias Vamos a ver a mi mamá Y papá Y por qué no le deja ver a su A su mamá Porque a veces Las mujeres Creemos que cuando nos casamos El hombre no tiene más familia Que nosotros Ay pero es una tontería Bartola O sea se creen que es la propiedad privada Así es Como dice el Valls No saben que de una madre De una mujer venimos Y tenemos que dejar Decirle Hijito Ya fuiste a ver a tu mamá Le llevaste su propinita La llamaste Y le dijiste Cuanto la amas Eso es lo que deben hacer los hijos Todo Lo que la tienen No lloren después Cuando no la tengan No lloren por arrepentimiento Yo lloro porque amo a mi madre Muy bien Bien dicho Hay que aplaudir a Bartola Una buena hija Muy bien Y además Todo lo que te ha dado tu mamá Se refleja ahora en ti pues ¿No? En todos mis hermanos Y en todos Ah bueno Tú eres pues como la mamá Imagino Gente de bien Todos mis hermanos Mis cuatro hermanos mayores Susana Julia Manuel Elena Mis hermanos menores Marta María Julia La Charo y Alejandro Dios mío Nueve ¿Cómo te acuerdas los nombres? No porque claro Porque a veces Adoro Adoro mi familia Mi mamá a veces se confunde A veces me dice Ñaña mamá Soy milio ¿No? Yo a mi mamá Soy milio Claro Imagínate Tu pobre madre A ver A recordar nueve Bravo Sí pero mi mamá No recordaba Decía Ahí tú morena Oye No se le pasaba Mamita ven acá No decía nombre Yo creo que mi mamá Siempre fue Una persona muy inteligente Claro La mamá de Bartola Más viva Mamita ven Morenita Claro Ven acá morena Morena Mamá no me digas morena Hasta negra Dime No me digas morena Hasta Morena Tu mamá tenía el humor Que tú tienes El buen humor Sí El carácter alegre Viene de todos los cosidos Todos los cosidos Son gente muy alegre Y musicales Claro Claro Mi mamá cantaba milagros Nunca Como tú No Mi mamá cantaba Muy bonito Hermoso Hermoso Yo tengo muchos referentes Maravillosos De las cantantes Primeras de las seis Claro De la música Pero mi mamá cantaba Bellísimo 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 Nunca profesional O sea Si ella hubiera tenido La oportunidad Tú crees que también Habría sido una de las grandes Es cierto Es cierto No es que estoy Completamente segura Porque mi mamá Como la bandera Fue la mejor Las personas Como Los señores Uno tiene que ser El mejor siempre En todo Como las señores Císagas Como los señores Carlos Mario Camuso La llevaban A mi mamá La recogían de la casa Para cuando mi mamá Ya yo le dije Nunca más lavas Y yo la llevaba La llevaban Para que lavara Las cosas finas Ah mira todo Puedo decir Mi mamá fue la mejor En lo que hizo Muy bien Señora Tengo que ir a la pausa Ay usted Permítame Vayamos todos a la pausa Pero vamos a hacer una pausa musical Ahí está Muy bien Algo claro Algo bonito Y cuando tú cantas Y nos vamos Y nos vamos a la Vamos Vamos Hice así Vamos Ramiro Esa marchan Que se ha vuelto a enamorar Pero de su esposa Martín Está tanguando Esos gallitos Vamos Vamos Ramiro Al dulce Bordonear De las Igualas Hoy Vamos Ramiro Gracias.